Bueno, recordar es vivir, dicen, y todavía está muy fresco de apenas unas semanas este recuerdo del Mundial y de estas entrevistas y de estos pormenores. Es bueno que ustedes conozcan un poco nuestra opinión de lo que nos gustó y no nos gustó en la parte organizativa de Alemania 2006, especialmente algunos estadios que se destacaron unos más que otros. Por ejemplo, los grandes escenarios, el de la final de Berlín o el de la inauguración de Múnich, sencillamente fueron los más espectaculares en grandeza, en estructura, en modernidad, combinado también con la historia, por ejemplo, en el emblemático estadio olímpico de Berlín. Y por allí el que menos nos gustó, por ejemplo, fue el de Stuttgart, con ciertas limitaciones para la prensa, estrechas puertas, medidas de seguridad que no permitían el trabajo con mucha comodidad por parte de los periodistas del mundo entero que se daban cita para este Mundial Alemania 2006. También hay que destacar, por supuesto, y ya se esperaba el gran rendimiento organizativo de los alemanes en la logística. Estuvieron sencillamente impecables en horarios, en seguridad y los medios de transporte sencillamente para quitarse el sombrero con los trenes que a la hora exacta o el tranvía o el metro salían y llegaban para poder cubrir de una ciudad a otra. Bueno, y también algo desde el punto de vista que pensamos debería cambiar en cuanto a las facilidades para los periodistas es la famosa zona mixta, el acceso de los periodistas a los jugadores que es muy limitado, sencillamente muy difícil. Y a diferencia de Mundiales anteriores, en este de Alemania 2006 tenían prioridad los medios impresos y la radio. Algo bien curioso porque la televisión es quien paga la mayor cantidad de derechos y de aporte económico para el comité organizador. Bueno, son detalles que nos encontramos a nuestro paso y en esta parte también van a disfrutar, amigos, no solamente de estas figuras que estamos viviendo del Mundial, sino también aquellas personalidades que nos encontramos en nuestro paso, ya sea en los pasillos de los estadios, en la calle o en el propio centro de prensa. Bienvenida a Meridiano Televisión. Viene, cuéntame, estás trabajando con Televisa, ¿no? Sí, estoy con, bueno, primero que todo un saludo muy especial a toda la gente en Venezuela, les mando un beso, estamos aquí en Alemania y pues sí, estoy trabajando con la gente de Televisa Deportes, obviamente pues yo no tengo nada que ver con el fútbol ni nada, pero estoy haciendo una parte muy bonita del Mundial, que es toda esa parte del entretenimiento, de todas esas cosas bonitas que hay que mostrar aquí en Alemania, de lugares turísticos, de antros, discotecas, bares. La parte de atrás del Mundial, ¿no? Sí, el behind the scenes de todo lo del Mundial y nada, contentísima con la empresa, trabajando un montón. Tienes un acentito un poco mexicano ahora, se te ha pegado. Ya tengo una mezcla, ya no sé ni qué hablo ya. De todo un poco. Tengo tanto tiempo ya que, gracias a Dios, me mezclo con gente de muchos países y se te pega de todo un poco. Alicia, ¿qué te ha gustado, qué te gusta más del Mundial, no? ¿Cuál es el atractivo principal para una mujer de mundo como tú de una Copa Mundial de Fútbol? Mira, a mí me llama mucho la atención, es primera vez que yo hago un trabajo de este tipo, me llama mucho la atención la cantidad de prensa internacional que hay, el trato que se le da a la prensa. De hecho, ahorita venimos del estadio donde va a ser la inauguración del Olímpico de Múnich y me llama mucho la atención el trato que se le da a la prensa. Hay mucha seguridad, bueno, por todo este rollo, me imagino, del terrorismo y todo. Hay muchísima seguridad. Hay muchos lugares que visitar. La mujer latina es muy, muy femenina y yo estoy tratando de expresar eso en cada uno de los programas que estoy haciendo, ¿no? Yo soy quizás esa parte feminista de Televisa Deportes, tratando de, bueno, de que la gente vea otra cara del fútbol, ¿no? Que no es solamente balones y patadas. Bueno, ahora, Milutinovich, experiencia mundialista sobra y, por supuesto, ahora aquí también en el Mundial Alemania 2006 para Venezuela. Ah, Venezuela. Vino tinto, ¿eh? La vino tinto, sí. Ahí tenemos el brazalete. La ACM iba a ser fenomenal, pero después, desgraciadamente, no han podido llegar. ¿Cómo viste esa Venezuela? Pues, bueno, usted sabe, un excelente inicio, pero desgraciadamente, para ir al Mundial uno necesita más cosas, no solo entusiasmo. Cuéntame de este Mundial, ¿qué puede pasar en la óptica de Borom y Milutinovich? Bueno, pues, ¿qué va a pasar? Normalmente, los equipos que tienen mejores jugadores llegan siempre hasta última instancia, entonces, posiblemente, Brasil y Argentina tienen posibilidades, y de Europa, uno habla de Italia, de Holanda, Portugal, Alemania, Inglaterra, o sea, normalmente para llegar al final eso... Pero usted llegó lejos con pequeñas selecciones también. Sí, pero todo es diferente, por ejemplo, Costa Rica fue un equipo que jugó sin ninguna presión y tenía también jugadores muy capaces, entonces, es importante tener jugadores capaces, controlar emociones, hacer cosas. ¿Aquella Costa Rica comparada con esta, la que debuta? Bueno, pero las épocas son diferentes, porque Costa Rica no tenía jugadores que tenían una gran personalidad, fue tan así que Guima, que es ahora entrenador, no era titular, pero era un extraordinario jugador, sobre todo fuera de cancha, entonces, los tiempos se cambian, pero esperamos que esos resultados que Costa Rica ha tenido ahora no se reflejan en el primer partido de campeonato. Y otro, Estados Unidos también, que pasó por sus manos y ahora está aquí. Bueno, pues Estados Unidos, no debemos olvidar que el equipo de Estados Unidos 94, ¿verdad? Tenía jugadores con gran personalidad, tenía jugadores con gran personalidad, además actitud y todo, que tiene espíritu de equipo de los americanos, son deportistas, entonces, son muy competitivos, se jugó en la cara, bien. Bueno, saludo para Venezuela, que también lo le llamó, así esperamos, Francisco El Pacho Maturana. ¿Cómo ve, Pacho, este partido inaugural? Bueno, con mi saludo para todos, bueno, es el comienzo, yo creo que todos estábamos esperando que el valor empezara a rodar, Alemania se ha preparado de una manera estupenda, hay grandes elecciones, entonces, esperemos que a partir de hoy podamos disfrutar de este mundial, un mundial que empieza como siempre con el anfitrión, que tiene hoy una posibilidad de extender una factura de credibilidad a toda su afición, porque creo que tiene un rival asequible, y Costa Rica no ha hecho una preparación, o no ha mostrado en su preparación argumentos como para generar un respeto, entonces, a partir de ahí, yo creo que Alemania se va a sentir fuerte, a gusto, y va, digamos, ratificar su condición de que hay que contar con él. ¿O es como favorito para este partido? Estamos en los pasillos del estadio de Múnich para la Copa Mundial, ya en breve por comenzar el partido, Pacho, pero hay que conocer tu opinión del gran favorito en general de esta Copa del Mundo, ¿a quién le apuestas en este mundial? Bueno, hay que reconocer el favoritismo de todo el mundo, todo el mundo habla de Brasil, ¿cierto? Yo siento que hay que tener un respeto especial por Alemania, Inglaterra e Italia, yo creo que, si es bueno que uno diga, bueno, Brasil es favorito por todo ese contingente ofensivo que tiene, pero hay que reconocer que si Alemania, Inglaterra o Italia ganaran, no sería una sorpresa. Bueno, Pacho, te agradecemos mucho, y además esperemos que tanto Colombia como Venezuela estén por lo menos en Sudáfrica 2010, ¿no? Y nosotros también, ¿no? Y usted también, claro. ¡Gracias!